Todos los días, a las cuatro en punto, me asomo a la ventana para hablar con el sol. Todos los días, a las cuatro en punto, me asomo a la ventana que con una barrita de tiza he dibujado en la pared de mi celda. En el exilio, estábamos los menores pendientes de lo que los adultos estaban tratando de resolver, porque ellos querían todos regresar, ellos esperaban que pudieran regresar, que todo se aclarara, que quedaran esculpados. Que la verdad saliera. Eso no sucedió en la manera en que lo hubieran deseado y ese exilio se prolongó. Yo siempre he dicho que el gobierno sueco me salvó la vida. Por camino a las calles, imagino quién sería yo caminando por aquí. Me salvó la vida porque estábamos siendo perseguidos y buscados por los militares. El secuestro y el asesinato, se hubiera aclarado que hubo posibilidades de haber sido aclarado por la justicia colombiana. Lo vivido por esa acusación falsa y espantosa, por lo cruel de los hechos, rompió absolutamente las entrañas de todos y cada uno de los miembros de mi núcleo familiar, que durante estos 39 años de sufrimiento ha pagado injustamente en todos los sentidos el daño causado. En estos 39 años de indescriptible tormento familiar, vivimos enfermedades mentales, el doloroso exilio, la disolución familiar, acompañado del peor de los dolores, que es el estigma con que hemos cargado día a día, mes a mes, año a año, en estos 39 años, insisto. En pasarse muchos años viviendo en Colombia, con el cuerpo en Europa. Una historia de Colombia que está fuera de Colombia, hay una buena parte de esa historia que está en Europa, en otros países, y que para poder generar un esclarecimiento hay que escuchar a esta gente que está fuera, de forma que esto contribuya a la verdad. Y por otra parte hay una historia del sufrimiento, del exilio que ha sido invisibilizado. Lo cierto es que durante mucho tiempo no quisimos saber nada, nada. O sea, para nosotros era un sello en nuestra dignidad muy grande. Nosotros por eso silenciamos, no quisimos hacer nada, porque era, es lo que te digo, era una inculpación demasiado horrible. No era inculpación de ser, de un acto heroico, sino de un acto horrible. El silencio es el hijo del miedo. Y de la razón por la cual estamos aquí no se habla nunca porque es vergonzoso. ¿Cómo yo puedo explicar a mi niña o a mi niño que no puede volver a Colombia? Que ellos no pueden volver a ver a la abuelita, porque ellos me dicen, los colombianos, que yo soy una asesina. No hay ninguna razón jurídica que nos condene, ni absolutamente ninguna. No hay ninguna prueba, no hay nada. Lo único es, una autoimplicación es bajo la tortura que hicieron, compañeros. Durante estos 39 años hemos acompañado a mi hermano y a los amigos en una lucha para llevar a cabo y demostrar la inocencia de ese caso que finalmente prescribió jurídicamente. Vivimos en campo de refugiados pensando que se podían resolver las cosas, pensando que en algún momento jurídicamente todo se iba a aclarar e íbamos a regresar. No tenía idea yo de que iba a ser para siempre. En mi caso ha sido para siempre. Aunque jurídicamente pudiera el caso quedar cerrado, nunca se iba a borrar del todo esa duda que había quedado para muchas personas y el estigma de estar relacionado con un caso espantoso. Entonces eso empezó a formar parte de la biografía y no creo que nadie quiera tener en su biografía algo así. Sientes que te acompaña a pesar de que no es tuyo, pero finalmente lo empieza a ser. Lo vivimos como una pesadilla inmensa que en algún momento era tan presente y tan fuerte que solamente quedaba tratar de salvar la vida. Y de allí a buscar algún país que nos diera protección. Mi mamá no quería estar en Austria, quería estar en Colombia. Y yo creo que tomó ese dolor de quedarse en Austria para protegerme, para poder vivir. Todas esas vivencias de mis abuelos, de mi abuelito, decía él, la de mi padre y mi madre, son como una mochila que yo no puedo abrir, de la cual yo no me puedo deshacer. Y es una mochila muy pesada para mí, decía el niño. Pero cuando yo voy a jugar fútbol, cuando yo voy a saltar con mis otros compañeros, ellos saltan alegres y les gusta. Ellos corren y yo no puedo porque esa mochila es muy pesada para mí. Es difícil construir su identidad en esa cosa de que yo nací aquí, pero no, no, aquí no es mi casa. Digamos, esa frase resume lo que yo considero que son las consecuencias de este caso y la segunda generación. Y de lo que es el exilio, o sea, la no explicación de por qué estamos aquí y por qué no podemos volver. Mira, los recuerdos que uno tiene es que uno no sabe para dónde va, va como caminando y va siguiendo la corriente. Ellos crecen, la segunda generación, con esos silencios, con esas zonas oscuras. Pero así de sentarme con él y que me cuente todo el caso de A hasta Z, fue hace muy poco tiempo, hace, no sé, seis meses, pues con el trabajo de la comisión. Yo creo que eso nos ha acercado en ese tema. Esas verdades son muy fuertes para alguien que todavía no tiene los mecanismos para manejarlo y que se pueden convertir en algo que te acompaña y te acompaña en tus pesadillas. Y yo nunca quería crear pesadillas. Entonces me lo salté por bastante tiempo hasta que, claro, me doy cuenta de que lo había hecho por más del que hubiera deseado. Llega el momento en que uno dice, pero ¿por qué hicieron eso? Y yo digo, y ya uno va entendiendo que no fue así, que todo fue un montaje. Pero ya más con los años, ¿no? Yo creo que viene a entender eso ya en Suecia a los 10, 11 años, de que todo había sido un montaje y que por eso les había pasado eso. Que creo que la verdad contribuye a poner las responsabilidades en su sitio y a entender también muchas de las cosas que han pasado, ¿no? Porque a veces los silencios acumulan incomprensiones en el tiempo. Me tocó vivir mucho racismo extranjero, negro, ¿qué haces aquí? Todas esas cosas. Y eso cuando uno llega a un país a los cinco años, medio, seis años, y estás en el metro y personas mayores te dicen esas cosas, te impacta. También está ese lado de que uno culturalmente crece con, pues sí, es muy difícil, no sé, identificarse a otros porque la cultura es muy diferente y compartir. Me dice, yo digo siempre a la gente cuando me dice, ¿dónde eres? Yo soy austriaco. No, pero ¿dónde eres de verdad? Entonces, yo digo, bueno, yo soy austriaco de mente, pero mi corazón está en Colombia todavía, ¿no? Es algo que mi mamá siempre me dijo, no te puedes olvidar de dónde vienes. Intento de construcción de la propia identidad en un contexto transcultural primero, pero también con una especie de habitación oscura, ¿no? Es un cuarto oscuro en el que a uno le ha tocado vivir, ¿no? En su casa, ¿no? Pero que nunca le puedes poner rostro, ¿no? Es una especie de fantasma que acompaña, pues muchas veces a la segunda generación, ¿no? Porque del caso no se habla porque es un caso vergonzoso. Nosotros fuimos acusados de un crimen horrendo. Yo estaba con mi padre el día que apareció el cuerpo de Gloria Lara y los dos estábamos horrorizados cuando escuchamos en la mañana que había aparecido. Jamás me imaginé que un par de días después eso se tornara en una historia que nos tocara a nosotros. De seis meses antes había habido el secuestro de una señora que se llamaba Gloria Lara. Ella había estado en la prensa. Su cuerpo aparece en un parque en Bogotá, muerta por un tiro de fusil. Y aparezco de un momento a otro como responsable, como copartícipe de ese secuestro y asesinato. En la prensa, en la televisión. Eso fue, pues, un golpe muy fuerte, muy duro. Para mí era una gran equivocación que necesariamente se iba a aclarar. Eso fue el 28 de diciembre de 1982. Esta señora aparece con esa bandera. Aparece también, decía la prensa, un detective secreto que dice al ejército, a la brigada de institutos militares, que él estuvo en conversaciones y él sabe quiénes son. Apareció en el proceso una carta firmada por una persona que se presentaba como informante y consignó en esa carta una lista con los nombres de las personas que supuestamente habían participado en el secuestro. El juez Alford recibió la declaración de este informante. El juez comenzó preguntándole, por supuesto, por el nombre y demás condiciones personales. Y a medida que avanzaba en las preguntas, se daba cuenta de que esta persona no estaba diciendo la verdad. Se notaba que estaba inventando. No supo decir dónde fue el encuentro. No supo decir cómo era la persona, si era alto, bajito, gordo o flaco, etc. Porque a medida que avanzaba el relato, el juez iba descubriendo inconsistencias y le preguntaba y ahondaba en esas inconsistencias. Capturaron y torturaron al primer compañero. Lo secuestran, lo meten en el piso de ese taxi, lo amenazan, le dicen que ellos son miembros del MAS, que es un movimiento de los orígenes del paramilitarismo en Colombia, que era muerte a secuestradores. El caso de Gloria Dara tiene tres características a nivel jurídico que lo distinguen y que muestran que es una injusticia. La primera, cómo y quién capturó a estas personas. Era legal esa detención por parte de la brigada porque eso lo debían de hacer los cuerpos de seguridad de la policía, o sea el F2 o el DAS, pero fue el ejército el que inició la detención. Y bueno, eso significa que nos llegaron entonces a la brigada. Tenemos el Cantón Norte, conocido en Bogotá y cerca de Usaquén. Lo que muestra este caso y lo que hemos conocido en otros casos es que ahí durante al menos una década se dieron muchos casos de personas que fueron detenidas y torturadas, en los cuales hubo numerosas víctimas acusadas de ser del M19, de los casos del Palacio de Justicia, de este caso Gloria Lara, del movimiento estudiantil. La segunda, las torturas que sufrieron para que supuestamente confesaran y vieran los relatos que dieron. Cogen a dos compañeros, entonces le dicen al primero, mejor dicho, mire, usted tiene que confesar, porque fulanito ha dicho que fue usted. Confiese, mire, si usted no confiesa a las buenas, vamos a conocer, pues confiese a las malas. Hay cuatro o cinco días de tortura permanentes, con baños, con la cabeza metida en un balde de agua, con todo lo que se le imaginara al elemento que estaba en ese momento haciendo la tortura, porque eran varios, todos eran expertos en eso, con sus máscaras y todo. Hubo un procedimiento jurídicamente inválido, por hecho, por autoridades no competentes, los militares, pero más grave aún, sin el mínimo debido proceso, porque no tuvieron un juez garante, el juez Mariño avaló todo esto y no tuvieron abogado de confianza, sino un abogado de oficio que era cercano a los militares y sometidos a tortura fue que hicieron esas supuestas confesiones, este relato con el cual terminaron siendo condenados por la opinión pública y después en algunas instancias judiciales. Entonces, cuando ellos relataban, hacían ese relato que habían construido durante la tortura, firmaba el abogado defensor, que era un torturador, y un secretario, otro militar, que estaba en la tortura, firmaban y le daba legalidad, supuestamente una legalidad a esas indagatorias. Y esas fueron las dos personas que torturan primero. Eso ya, digamos, hace que este proceso sea totalmente nulo jurídicamente. Lo están interrogando las autoridades que no corresponden en un ambiente que no corresponde. Así que con ese guión ya elaborado del 17, empiezan a detener a las demás compañeras y compañeros. En total nueve fuimos los que pasamos por ahí. En el caso de los allanamientos, donde el ejército llega con camiones, ya eran muchos los militares que llegaban. Ellos llegaban a nuestras casas golpeando de una manera terrible, donde uno decía, ¿qué pasa a las dos de la mañana? Donde prácticamente a golpes tumbaban los portones. Entraban de una manera muy violenta con sus armas. Y esto amedrenta a cualquiera. Lo primero que hacen es mirar quiénes se encuentran y arrumarlos en un solo cuarto. En el caso de mi familia, estaba mi mamá, mi hermana y una sobrina, que en ese momento tendría seis, siete añitos. Es cuando tú te despiertas a las dos de la mañana y ves tres militares apuntándote, y yo tengo seis años, tres militares apuntándote con sus armas. Todos habían sufrido tortura. Todos habían confesado que ellos eran los asesinos de Gloria Lara. ¿Cómo se va a confesar una cosa que no se ha hecho y que no se sabe y que no se entiende? No, señor, eso no es cierto. Usted está echando mentiras y dele con la tortura. Hasta que al fin uno se le ocurre decir, bueno, pero... Ustedes tienen que darme a mí... A ver, ¿qué es lo que quieren que les diga? Tienen que darme una idea de qué es lo que quieren ustedes que les diga. No, se lo vamos a recordar, se lo vamos a refrescar. Usted trajo las armas de San Pedro desde Sucre hasta Bogotá. Entonces, bueno, si eso es lo que quieren, sí, traje las armas desde Sucre hasta Bogotá. Cuando uno se pone a mirar lo que hay detrás de la tortura, descubre que es muy posible decir lo que quieran que tú digas. Al decir que sí, uno piensa que la tortura va a terminar. Pero resulta que no, la tortura continuó porque lo que nosotros no sabíamos era que con los dos primeros muchachos habían elaborado un guión donde cada uno de nosotros se le había asignado un papel dentro del secuestro. A varios de los compañeros que torturaron les hicieron hablar de una joven que ellos no sabían ni de qué se trataba. No, con usted estaba una joven. Y ellos dicen, sí, una joven estudiante de la Universidad Nacional. Porque diez días antes, eso lo supimos mucho después, habían desaparecido a una madre, a Patricia Rivera, con sus dos niñas de cuatro y seis años y un vecino que la conocía y que trató de interceptar para que no la subieran a la brava. A ese carro negro también se lo llevaron y nunca más se ha sabido de ellos. Lo que sí sabemos es que en el mismo taxi que a ella la secuestraron, es el mismo taxi que detiene al primer compañero detenido, a Juan. Es el mismo taxi, las mismas placas y se comprueba en el expediente que ese taxi y esas placas estaban en posesión de la brigada. O sea que el caso tiene tortura, desaparición, desaparición forzada. Es otro de las grandes irregularidades del caso. Porque lo último es que lo que hicieron los militares fue presentar públicamente, con eso también violando normas de reserva del sumario. 28 de diciembre hay una rueda de prensa que realiza el comandante de la brigada de institutos militares, el general Luis Díaz San Miguel. Esos videos los pasaron por televisión en la rueda de prensa que montó el director de la brigada de institutos militares, general Díaz San Miguel. Antes de llevarnos a grabar el video que ellos iban a presentar ante la opinión pública, era más o menos como, bueno, señores, hemos terminado esto si ustedes quieren. Ahora vamos a grabar un video donde quede constancia de que ustedes nos dijeron a nosotros las cosas que ya reconocieron. A partir de confesiones, de supuestas confesiones, de autoimplicaciones bajo la tortura, montaron un relato y lo votaron a la sociedad colombiana. Entonces nosotros vemos, los que no habíamos sido detenidos, vemos en televisión un supuesto organigrama de la organización. Aparecía que Gloria Lara había estado secuestrada y prisionera en mi casa, donde yo vivía con mis niños y con mi marido. Esto era una cosa, realmente era una pesadilla. La inconsistencia de estas pruebas es que dicen que ahí están las confesiones. Es la única prueba contra ellos. A ellos no les encuentran ninguna prueba material. No les encuentran ninguna relación en que les hubieran encontrado una foto de Gloria Lara, alguna de las armas con que tuvieron a Gloria Lara. Ninguna prueba material. La única prueba son sus autoconfesiones, sus confesiones en que se incriminan supuestamente entre ellos. Pero en este caso era como un éxito fácil, un éxito fácil. Ahora lo que yo nunca comprendí es como al armar una historia, necesitas varias personas que te ayuden a armar una historia como esta. Esto es como armar un guión, un guión que lo vas haciendo mientras vas rodando la película. Entonces, claro, las cosas no concuerdan porque estás inventándote algo en el camino. Es que esos relatos son inconsistentes totalmente con otras pruebas. Que muestran que incluso si hubieran sido válidas las confesiones, lo narrado en las confesiones no se tiene. ¿Por qué? Cosas como las siguientes. Todos los testigos que vieron el secuestro de Gloria Lara dicen que fue en un campero. En los testimonios de ellos los hacen confesar que fue, si mal no recuerdo, en un Simca o en un Renault. O sea, no coincide. Luego dicen que Spitia la asesinó tal día. Y hay pruebas de que Spitia por, digamos, tarjetas de trabajo en esas horas, ese día estaba trabajando. Luego no pudo ser él. Todo el relato tiene contradicciones con otras pruebas que muestran que el relato no se tiene. Entonces, a partir de ahí se inicia todo un recorrido judicial en el que se enfrentan dos posiciones a nivel jurídico. Dos, los que están por nuestra inocencia y los que nos condenan. Los que nos condenan se basan esencialmente en el informe del detective y en esas confesiones obtenidas ilegalmente, esas autoimplicaciones obtenidas ilegalmente en la brigada. Y los que nos absuelven son las decisiones que estudian las pruebas aportadas al proceso. No solo por las irregularidades gravísimas procesales y las torturas que ya invalidaban todo, sino porque las pruebas mostraban que ellos no podían ser culpables. Hace muchos años, por lo tanto más preocupante, altos jefes militares idearon un montaje con varios capítulos, desde la tortura física y psíquica hasta la intervención en el ámbito judicial basados en algo ya superado, el Estatuto de Turbay. A mi entender, los militares estaban bastante desprestigiados en ese momento. Estaban en un momento en el que necesitaban éxitos. Y este se les presentó como la posibilidad de demostrar efectivos duros, fuertes. O sea, la sociedad colombiana, después de esos cuatro años nefastos de gobierno de Julio César Turbay Ayala, donde los militares tuvieron un rol principal en desapariciones y en torturas, está siendo cuestionada duramente en el gobierno de Belisario Betancur por la sociedad colombiana principalmente. Y por algunas instituciones del gobierno hacen un poco de eco a los clamores de la sociedad porque se castiguen todos los crímenes que han cometido los militares. Es más, se está diciendo ya en esa época y duramente de que los militares hacen parte de un grupo que se llamaba El Más, que era como muerte a secuestradores que había cometido muchos crímenes. Sin embargo, a pesar de eso, cuando matan de manera infame a Gloria Lara y aparece la bandera de la ORP, los militares relacionaron eso con una antigua organización derivada de la ANUC, la Organización Revolucionaria del Pueblo, y capturaron a quienes entendían vinculados a esta organización, los mantuvieron desaparecidos porque no informaron durante varios días, detenidos en la brigada de institutos militares, y ahí los interrogaron. Entonces, ahí ya este grupo de implicados, que posteriormente nos implicaron, era ese núcleo particularmente el vinculado a Bogotá, donde había profesores del magisterio, profesores universitarios y estudiantes, ligados con unos dirigentes del movimiento campesino, que colaboraban y formaban a líderes campesinos. Ese es el núcleo que posteriormente resulta implicado, resulta que nos implican en este caso. Y ellos tenían que presentar a alguien, ante la opinión pública, como los secuestradores y asesinos de Gloria Lara. El caso nuestro, el caso Gloria Lara, fue presentado en Colombia de una manera tan, de un crimen tan atroz. Tuvieron la capacidad de hacer el acto más atroz que haya sucedido en Colombia. Solamente con pensar que uno está metido ahí, daba susto. A pesar de que tú eres inocente, pero sentir tu nombre ahí, daba miedo. Creo que el momento para mí más difícil de todos esos, eran los noticieros en la noche. Los noticieros donde salían unas pancartas, donde habían puesto las fotos de mi papá y sus amigos, gente que yo conocía. Y aparece el jefe de la brigada, el director, diciendo, el ejército desmanteló la banda, que asesinó, secuestró y asesinó a Gloria Lara. Entonces era como la película que podías ver todas las noches, cómo se iba desarrollando, un caso que iban ellos resolviendo noche a noche en el noticiero principal. Y hay que tener en cuenta que eso se presentó de manera tan cruel ese asesinato, pues que la sociedad colombiana estaba ávida de tener unos culpables. Y ya después, cuando todas las cosas están dichas, lo que tú puedas ir detrás tratando de rectificar, eso se escucha mucho menos. Ya esa otra noticia pesa más. La importancia del buen periodismo en temas judiciales. O sea, uno de los elementos que hizo que terminaran así condenados fue la manera como la prensa manejó alegremente las declaraciones, digamos, las supuestas confesiones que hicieron forzados por los militares. En marzo, en marzo del 83, he secuestrado el gerente de la Texaco en Colombia, o un alto funcionario de la Texaco que se llama, o se llamaba, no sé si exista, Kenneth Bishop. Yo recuerdo que yo estaba escondido y yo dije, esto se aclaró, ya apareció otros tipos, eso deben ser delincuentes comunes, que vuelven y reivindican a nombre de la ORP. Para mí fue un alivio, realmente dije, bueno, ya ahora sí la justicia se va a dar cuenta que este grupo que nos implica, no tenemos nada que ver con ese delito. Y luego se muestra que estos que secuestraron a Bishop por una serie de coincidencias o indicios probatorios, pues tienen que ser la misma organización que secuestró a Gloria Lara. ¿Como cuáles? Son las mismas armas las que aparecen en las fotos, son el mismo tipo de fotos en los mismos ángulos con las mismas Polaroid. La máquina de escribir con que envían los mensajes es la misma. Las llamadas telefónicas que se hacen es la misma voz. O sea, que era el mismo aparato el que había secuestrado a Gloria Lara, el que secuestra a Bishop. Entonces, si es así, ¿cómo podían ser culpables los otros que nunca mencionaron al juez Murcia, que nunca mencionaron a nadie más? El relato definitivamente no se tiene. Y unos meses después, una señora, una mujer, dos mujeres, Marta Lucía Ropero, creo, bueno, una señora Ropero y su madre, y dicen, nosotros sabemos, él fue el que secuestró a Bishop. Nosotros sabemos y lo tuvieron en tal parte y ellos están en tal lugar. Efectivamente, los cuerpos de seguridad van a esta dirección y encuentran a este señor Murcia, Iván Darío Murcia, que había sido juez en Caicedonia Valle, lo detienen y detienen a dos personas más, a Guillermo Ferro y a Héctor Matiz. Sin embargo, nosotros vamos hasta septiembre, esto pasa en abril, nosotros vamos hasta septiembre de 1983, nos pone el juez en libertad. En el 85, todos esos términos judiciales, lleva que dos años, después, en el año 85 de octubre, ese juez llame a juicio a este grupo encabezado por Iván Darío Murcia, lo llame a juicio por ese delito de Gloria Lara, y a nosotros nos dicte a todos, esos implicados por el ejército, nos dicten sobreseguimiento temporal. Y los militares sabían que eso era una cuestión mortal para ellos, de que nosotros estuviéramos en libertad y de que las palabras de ellos, de que ellos habían desmantelado, pues quedaban en el aire. Y el tribunal dice, no, señores, las confesiones que aparecen en el proceso tienen más fuerza legal, que otras pruebas. Y hay un informe de un detective que le contó un ex miembro de la BRP y unas confesiones que priman sobre el resto de pruebas. Entonces, nos llama a juicio a nosotros y deja por fuera a Iván Darío Murcia y a su banda. A Iván Darío Murcia. Ahora hay que decir, hay que contar que este señor Iván Darío Murcia se escapó de la cárcel modelo. Él estuvo preso y se escapó. Las señoras que lo denunciaron nunca se volvió a saber de ellas. Los otros dos implicados, los que detuvieron y que estuvieron en esto, salieron por vicios de procedimiento porque no los llamaron a juicio en un término ilegal. O sea, es decir que no quedó de ese grupo nadie detenido. Por el contrario, nos llamaron a nosotros a juicio. Eso fue... Entonces, yo creo que la combinación de estos tres factores, la absoluta militarización de la investigación con intereses que uno no sabe que había detrás, pero que podía ser tratar de desacreditar totalmente a la izquierda y mostrar resultados, contrariamente a cualquier norma legal, la tortura y violación flagrante del debido proceso con la cual se extrajeron supuestas confesiones y luego la valoración probatoria muestra que quienes fueron inicialmente condenados nunca pudieron estar involucrados en el crimen de Gloria Lara y que los verdaderos responsables son la banda atroz, puramente criminal del ex juez Murcia, responsable después del secuestro de Bicho. El caso Gloria Lara, en vez de agregárselo a estos elementos que estaban haciendo eso, pues entonces la idea fue que eran los dirigentes del movimiento campesino los que habían cometido este grave delito. ¿Nosotros quiénes éramos cuando pasó todo esto? Jóvenes que eran casi niños en esa época. Mi mamá estaba en el movimiento campesino, era una líder, en ese tiempo era una líder campesina muy conocida que la quería mucho y todo. Años atrás habíamos todos los implicados, a nosotros nos implicaron 18 a 18 personas. Todos habíamos estado muy cercanos al movimiento campesino en el momento. Particularmente lo que tiene que ver con la posibilidad de mejoramiento de desarrollo del campesinado, que siempre ha estado en una pobreza absoluta en casi todos los rincones de nuestro país. Bueno, mi niñez había estado marcada siempre por el trabajo político con la NUC de mi padre. Eso está como en mi ADN. El hecho de que había una población campesina en Colombia sin tierra, eso lo había estado escuchando desde mi primera niñez. La NUC era una asociación nacional de usuarios campesinos, era un movimiento campesino que empezó siendo formado incluso por el gobierno colombiano, como una alternativa para la puesta en marcha de un mecanismo de reforma agraria que trataba de ponerse en marcha en los años 60 en Colombia. Un movimiento bastante grande y veíamos el progreso y el cambio en el campesinado de no verlo uno por ahí pidiendo un día de trabajo para poder comer, sino que ya la gente se sentía feliz y que éramos un grupo grande y que todo iba caminando por buen camino, que todo iba por buen camino hasta que esto fue un golpe como aplastante. Yo creo que contribuyó a algo gravísimo en Colombia que fue la estigmatización de los movimientos políticos de izquierda que optaban por una lucha revolucionaria pero por la vía pacífica. Porque jamás habíamos hecho parte de ninguna organización militar. Es más, habíamos tenido problemas con las organizaciones guerrilleras porque nosotros no pensábamos que esa era la salida del país, que había que buscar una movilización social capaz de cambiar el país sin necesidad de llegar a un enfrentamiento militar. Hay que decir que la ORP fue una organización que se había disuelto cinco años antes, en 1977. se dividió en dos alas. Una ala se fue para el Partido de los Trabajadores, un grupo maoísta y otra ala se fue para el movimiento de Luis Carlos Galán. O sea, dos grupos políticos totalmente críticos de la lucha armada, el nuevo liberalismo y el mojir. Nosotros llevábamos grupos de teatro, grupos de músicos a los barrios y veredas. Esa era nuestra actividad y actividad que luego naturalmente fue catalogada de subversiva, ilegal, apoyo a grupos subversivos. Pero no había tal. Buscar una representación política del campesinado a través de un movimiento propio de los campesinos. En Bogotá, de estudiantes y profesores particularmente, hacen una alianza con el nuevo liberalismo del líder liberal Galán, Luis Carlos Galán. Este acuerdo para nosotros era muy importante porque Luis Carlos Galán Sarmiento había tomado una fuerza también en el campesinado a nivel nacional, sobre todo en la lucha contra el narcotráfico, que es lo que nos domina hoy en día. Todas las cosas que suceden hoy en día del narcotráfico indican que prácticamente están en el poder, siguen en el poder. Y creo que es una de las frases de Luis Carlos Galán, o derrotamos al narcotráfico o el narcotráfico termina tomándose el poder de la política y del Estado en Colombia. Había que cortar ese avance que llevaba el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento con ese movimiento, había que mocharlo y decir ese señor está no solamente criticando al narcotráfico y la corrupción, sino que está apoyando a unos criminales. Exactamente eso buscaba y exactamente eso se dio con la acusación que se hizo a nuestra organización que lograron su objetivo que fue acabar esa organización. Muchos compañeros muertos en tomas de tierra, en tierras que ya estaban en manos de los campesinos. Entonces, esto acaba de desarticular. Cuando los militares nos involucran en este montaje, pues nosotros éramos como la cabeza del movimiento. Entonces, la gente digamos en los municipios, en los corregimientos queda totalmente desorientada. Muchos de ellos ya no están con nosotros. Que su voz de ellos, de ellas siga siendo un faro en tiempos difíciles. y el miedo también de muchos campesinos de involucrarse ya con nosotros porque ya no éramos ya no éramos los que ayudábamos sino ya éramos los que los podíamos meter en un lío. Golpearon y sobre todo por ejemplo cuando uno lo ve la barrida del movimiento campesino, esa pérdida, esa dirección, pero esa dirección no podía resistir el embate del paramilitarismo. Imposible. Y la única oportunidad era saliendo del país. Aún aunque me hubieran puesto en libertad y que los militares no me hubieran estado buscando no hubiera sobrevivido porque nosotros nuestro arraigo era con la organización campesina y los campesinos seguían requiriendo de una orientación para poder sobrevivir ese momento tan difícil del paramilitarismo abiertamente y en las zonas donde nosotros estuvimos como el sur de Bolívar, como las sabanas de Sucre, de Córdoba, del Cesar. Ahí fue la concentración paramilitar. Las tierras valdías sobre todo porque el campesinado siempre estuvo empeñado en que eran las tierras que no estaban produciendo, que no estaban cumpliendo ningún papel, las que había que afectar y desde luego poner en un proceso de desarrollo, de avance para los pueblos, para las comunidades, para los corregimientos que eran demasiadamente pobres. Campesino que es una fuerza positiva, a veces es visto muchas veces por los estados como un opositor, como alguien a criticar, como alguien que lucha contra el estado en lugar de ser visto como el aliado fundamental para la construcción de la Colombia rural. Fue mucho, mucho después de que me di cuenta de esa importancia y de las implicaciones de que haya miles de miles de miles de personas sin tierra. Pero esto no es un caso jurídico, es un caso político, entonces por eso va a seguir siendo como usado siempre para poder perjudicar al que se quiere perjudicar. Pero eso tiene una dimensión jurídica en términos de que no hay investigación, no hay condenas, etcétera, pero también tiene una dimensión política, en el sentido de que muchas de las prácticas políticas que hicieron posible esas acciones terminan no pudiendo ser cuestionadas y terminan legitimándose en el tiempo. Y yo creo que esta es la tragedia de este caso, que por haberse ensañado contra gente de izquierda, porque yo creo que si había intereses en tratar de atribuirle a la izquierda este crimen, estamos en el año 82, hay un esfuerzo de proceso de paz, hay un esfuerzo de apertura hacia la izquierda para que esta democracia se haga mejor, entonces se ensañan contra ellos y por ensañarse contra ellos finalmente se consagra la total impunidad del atroz crimen de Gloria Lara. Para mí el colombiano, el Estado colombiano tiene que repararnos por esas cosas, porque inventarse una mentira y te obligan de ir a otro país es injusto, es injusto y quién está en las tierras hoy en día, verifica, ¿no? La gente que siempre busca la mentira y el poder de las armas para alcanzar sus fines. Le tuve mucha rabia a Colombia y al país porque por una mentira tuvimos que irnos, ¿no? O por tratar de ser justos. ¿Quiénes de la segunda generación se metieron en la política y son contados? ¿O son uno o dos? No, yo creo que yo sí, yo me alejo un poco de todo eso, no me interesa y sigo, pero de lejos sí. Yo soñé siempre con ser un abogado penalista y quería hacer eso. Esa idea siempre la tuve y esa idea es una frustración que se quedó. ¿Cómo esto frustró un desarrollo profesional? ¿Se aplica casi todo si no es todo los condenados injustamente en este caso y que tuvieron que exilarse como docentes o como abogados? Entonces, todo este grupo, todas estas vidas terminaron profundamente afectadas. Yo estudié cinco años de derecho y en un brochazo, en un momento, en un día, todo eso que yo estudié de derecho lo borraron con la bota militar, pisoteó todo lo que yo había estudiado. Y él tiene muchos amigos que están en puestos y estoy seguro que a él le hubiera gustado mucho estar en esos cargos y pues acá él no pertenece, él acá no pertenece al mismo mundo que cuando él está allá. Él acá pertenece al mundo de la inmigración trabajadora. porque no logra construir totalmente su vida allá porque está pensando que puede retornar, sobre todo sabiendo que esta era una condena tan absurda que uno tenía la esperanza que en algún momento la justicia declarara su inocencia y entonces no podía ni consolidar una vida profesional afuera ni reconstruir su vida profesional en Colombia. Pero de pronto estás afuera, no puedes hacer ese sueño donde lo tienes. Entonces en esa medida se convierte en una derrota. Llegar a Suecia y que te digan aquí tu título de abogado no vale nada y si quiere pues sobrevivir tiene que meterse en una fábrica de papel y a trabajar. Yo hubiera querido, me hubiera deseado ver cómo se desarrollaba él como líder político. Hubiera querido saber también cada uno de ellos que era tan joven, tan joven, dónde habría estado. Porque yo hoy me pongo a verlos y pienso tener la edad que tiene mi hija. Salimos no voluntariamente y fuimos arrancados violentamente de nuestra tierra, de nuestra historia, de nuestra cultura. Es una ruptura muy fuerte, fuimos violentados y apartados de lo que éramos. Porque no solamente es dejar una tierra, una comunidad, unas calles en las que has vivido, también es dejar una historia en la que te reconoces. Y de repente es estar en otro país, en otro lugar, un lugar en el que no quieres estar, al que no has decidido ir, que tienes que salir de forma forzada, un lugar en el que no te reconoces, en el que las calles no son tuyas, los olores no son los que tú has vivido, en el que la gente habla de otras maneras, en el que te miren raro porque eres colombiano o colombiana. ¿Sales tú de tu patria? ¿Sales tú de tu terruyo obligado? Pues mi hermano, mi papá se fueron para París, yo me fui para Suiza, entonces, gente se quedó ahí en Italia, etcétera, entonces fue como cada uno por su cuenta y bueno, ahí empezó mi exilio, diré. En Austria hay algo que uno cree y es que el austriaco, más que todo en la ciudad, no puedo hablar de toda Austria, sino en Viena, es muy callado, el vecino se saluda con el vecino, todas estas cosas, entonces tú llegas a Colombia, a un barrio donde tú vas pasando y tú vas, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, y saludos, ¿cómo estás? Entonces, eso me impactó mucho y me pareció muy bonito, entonces llegar después otra vez a Austria a encerrarte en un apartamento de 40 metros cuadrados me daba depresión y lloraba mucho y me quería regresar a Colombia. ¿Por qué yo estoy sin familia? ¿Dónde están mis primos? ¿Por qué yo no puedo ir a, porque hay fotos, ¿no? Que llegan, entonces, ¿por qué yo no puedo estar en el cumpleaños de mis primas? Primero, el que se rompieran todos los lazos familiares, de que pierdes realmente ver a primos, abuelos, una vez cada 10 años, como es mi caso, hace que esos lazos se queden siempre como los lazos de cuando me fui, cuando era una niña. Que pasé varios meses sin hablar a compañeros o a nadie. O sea que yo no quería como estudiar el sueco, no quería quedarme en Suecia. y porque uno crece con mi papá siempre que los franceses, no sé qué, los franceses, entonces hay como una distancia entre él y los franceses y yo crezco en eso, entonces uno pues no quiere ser francés porque es como algo diferente. Fuimos algunas veces junto a Colombia, pero ella siempre me mandaba solo también para que no, no se le olvide dónde es y vaya, tiene que ir a Colombia, vaya, ya no se le olvide. Que yo me siento colombiano y que creo sí que yo siento que hago parte de la historia de Colombia. Hasta que en algún momento también decías que bueno, ellos realmente viven allá, pero su cuerpo está aquí y yo no quiero esa dicotomía, yo no quiero estar dividida, entonces tengo que reconocer que este es el suelo en el que vivo ahora y que si quiero hacer algo, va a ser aquí, va a tener que ser aquí. Me acuerdo que todas las noches, eso mi mamá no se lo ha contado, abrí la ventana y miraba hacia arriba y le pedí a Dios que regresara mi mamá. En algún momento ya yo no quería que me definiera esa historia, necesitaba también empezar a poder tener mi propia historia. Es muy difícil, como te digo, convertirse en adulto, desde niño no, tener esas responsabilidades. Tal vez por eso yo tampoco, todavía no tengo hijos o esas cosas, porque no, no he querido darle la misma, tal vez la misma historia o que se repita esa clase de cosas, ¿cuál es la historia emocional que hay detrás de eso y que se ha desencadenado a través del desgarro, la salida, lo vivido entonces, la imposibilidad de hablar, la imposibilidad de rescatar, reconstruir los lazos en un contexto difícil, en el propio exilio, el enorme aislamiento emocional que la gente vive, la incomprensión social, muchas veces, que la gente vive. Y explicárselo a las siguientes generaciones a mí por lo menos me ha costado, siempre he tenido una versión corta, porque no quiero tampoco que el horror sea algo que se una con la historia familiar. La gente lo afronta a través del silencio, a través de guardar, a través de disimular una historia para que no sepa nada de ti, a contar otra historia para que nadie te pregunte qué haces en ese país, por qué te tuviste que ir, etc. El problema es cuánto daño puede hacer esa derrota. Pues me imagino que crecí también viendo que... que es un tema doloroso para mi papá, entonces yo creo que eso me lo pasó sin querer, seguramente. Sientes que te acompaña a pesar de que no es tuyo, pero finalmente lo empieza a hacer. Yo tengo una deuda moral con mi familia, sobre todo con mi madre. Mi madre tuvo que vender su casa y conseguir una casa bien lejos de donde vivía, porque siempre aparecían letreros en el portón de la casa y decía cosas así como aquí se amparan criminales. la parte familiar como es trastocada, como es tratada. Eso acompañó a mi madre todos los días de su vida hasta la muerte. El saber si ella podía volver a estar conmigo o no. El saber si yo iba a poder volver a mi casa o no. a reuniones de madres de los presos, de los torturados, que tuviera que haberse metido en una vida que nunca la planeó. Lamentablemente, sus hijos están convencidos que nosotros hemos sido nosotros, no somos. este caso es un doble fracaso judicial porque condena a unos inocentes y evita investigar y condenar a los verdaderos culpados. Pero yo tengo mis respetos hacia el destino trágico de esa mujer. Ellos también, yo creo que son víctimas y sufren mucho y sus nietos seguramente también. Fui a otra parte a presentar un libro de poesía y lo sabotearon. Digamos, algún periodista pidió públicamente que el alcalde diera razones de por qué invitaba a un asesino a una lectura de poesía. Entonces, yo creo que es importante recalcar como un caso, de los primeros casos que llaman falsos positivos de que se hace en todo un montaje y no es el único. No va a ser el único. Hace poco, un video de un joven músico de la Universidad del Valle y unas horas después de que está el muchacho en este concierto aparece golpeado, se lo lleva a la policía, aparece golpeado diciendo que él había hecho actos de vandalismo, que estaba ahí porque era un vándalo y se veía golpeado. Entonces, esa imagen de ese muchacho me llevó a recordar que 39 años después siguen utilizando los mismos métodos, las mismas mentiras para dar seguramente una respuesta positiva de la capacidad del ejército, de la policía de resolver este tipo de acciones. Entonces, estoy súper seguro que el exilio nos salvó la vida a todos los que estuvimos involucrados por los militares en ese caso. si bien somos pesimistas de la razón, somos optimistas de la voluntad. Pero también el exilio es ganar otras cosas, no todo es pérdida, eso no. Al inicio sí lo es, obviamente, pero también es una forma como de reestructurar la vida. en un país democrático tú quedas juntado totalmente de los conceptos democráticos, de la opinión del otro que vale, tanto como la tuya, de la tranquilidad, del consenso, en lugar del enfrentamiento, sino del consenso, digamos, una serie de patrones culturales y patrones sociales que hacen que uno no vuelva allá, digamos, en mi caso. Y en esa medida uno nunca regresa del exilio. Yo, al país en el que vivo, le agradezco el estar viva. De todas maneras, el proceso de adaptación no fue fácil, pero aquí estamos. Entonces, yo, ¿de qué estoy orgullosa? De que todos nosotros quienes salimos hemos podido crecer de nuevo. Es un agradecimiento bien profundo porque nosotros sí teníamos la esperanza de que algún día, algún día tenía que quedar esto claro y tenemos la esperanza de que va a quedar claro. justicia por la gente. Yo creo que la verdad tiene que salir, eso es importante, porque han perjudicado a gente que no ha tenido que ver directamente con el caso. Y ha sido así, digamos, durante estos 39 años que hasta ahora, hoy, puedo hablar. Y la Comisión de la Verdad tiene para mí personalmente y para la mayoría de los que estamos aquí hoy una importancia soberana porque quiere decir que lo que nosotros decimos ustedes creen que es la verdad. No tenemos manera de probarla. ¿Cómo pudimos probar que no? Los que tienen que probar quién asesinó y quién se acercitó a esa señora, pues son los que tienen los instrumentos, los organismos judiciales colombianos que tienen cómo investigarlo. Cuando digo que el reconocimiento a la Comisión de la Verdad me parece, lo digo con toda sinceridad y estoy agradecido porque no había ninguna razón para que gentes se comprometieran, sí, pues son militantes de la verdad, pero se comprometieran con ese caso que no es nada fácil. ¿Qué vamos a hacer con una historia de desprecio tan grande y cómo el exilio, que por una parte es invisible en el proceso del conflicto armado colombiano, pero también las consecuencias que ese exilio ha dejado en tanta gente? y cuando yo iba a venir a este encuentro mis hijos me preguntaron pero mamá ¿a qué vas a ir? ¿qué vas a ganar con esto? Entonces yo le decía mi amor es que yo estoy tratando de contribuir a que se esclarezca la verdad. Quiero limpiar el nombre de tu papá y el mío nosotros somos inocentes ¿a quién le interesa? O esperemos que la sociedad colombiana sepa que nuestros jóvenes no sigan leyendo mentiras. Recuperar la dignidad pero más a nivel digamos nos preocupa mucho la cosa de la sociedad como esa esa imagen ¿no? nuestra como que queremos que nos devuelvan la dignidad. Esa construcción colectiva me parece que es una herramienta muy positiva y que este proceso con las segundas generaciones terceras generaciones pues ha ayudado ¿no? Algunas de ellas han venido a las reuniones han participado en los grupos han escuchado cosas que nunca habían escuchado han podido preguntar cosas que nunca habían podido preguntar a veces han recibido respuestas no de su familia directa sino de otra de otra familia pero esas respuestas le ayudan a entenderse a entender mejor lo sucedido. Fue abrir mi corazón a ella y dejarla ver quién quién había sido yo hoy soy la mamá fuerte pero no lo era entonces visitamos juntas a esa que era yo en esa época visitamos juntas a mi padre visitamos su experiencia para mí abrió abrió un montón de compuertas de que me hizo sentir vulnerable otra vez pero ya no vulnerable con temor sino vulnerable como alguien que ha vivido no todo ha sido feliz todo pero todos llevamos cicatrices que no nos definen que eso era lo que más quería yo transmitirle a ella no una sola cosa que suceda en tu vida define todo puede ser lo que cambió el camino pero lo que te define realmente es quién eres tú en qué crees y qué haces tú hace parte de mi construcción saber uno siempre lo que decía Máximo cuando se presentó saber uno de dónde viene o sea la historia familiar siempre es importante para uno construirse toda esta historia me ha marcado una conciencia más que política ha sido como el respeto a la dignidad humana de aportar a Colombia y decir esto pasa pasó está pasando y pasará y bastó hablar un par de veces con ellos para reconocerme totalmente en ellos para reconocer que habían pasado exactamente los mismos momentos en un idioma distinto pero habían pasado los mismos momentos entonces ha habido un reconocimiento de te reconozco y reconozco tu historia porque la he vivido yo también pero es que Claudia llega a una edad como de 15 años a Viena entonces no es ni la niñita ni es adulta ni nada y ese entonces ella asumía muchas responsabilidades muchísimas ver cómo lo que le ha pasado al otro es parte de lo que también te ha pasado a ti y eso reconstruye una identidad positiva en un contexto que te niega porque convierte eso que uno ha guardado en el corazón durante muchos años en también algo microsocial que hay una validación colectiva y hay una identificación colectiva que es una energía creo muy positiva pero en Colombia no en Colombia uno sale al exilio por voluntad propia voluntad propia es obligado y segundo uno adquiere un estatuto que no sabe que existe porque teóricamente en Colombia no hay exilados esa es una de las causas por las cuales yo también siempre he obrado porque me reconozcan como una exilada no importa si la jurisdicción colombiana no habla de exilio pero claro que yo soy una exilada me alegra el ver la comisión de la verdad y escuchar todas esas historias darle espacio a cada uno a esos a esos dolores personales que cuando se suman son gigantescos y que solamente sacándolos dejan de doler creo yo o duelen un poco menos además porque se se ve que son parte de una historia colectiva no es el mundo contra mí también que tenemos en nosotros saberes yo siempre pensé que tenía los saberes de mis abuelas y de que cualquier situación a la que yo me esté enfrentando ellas se han enfrentado algo parecido y esa energía y ese saber cómo enfrentarse a las situaciones lo llevo en mí no puede ser que el ADN solamente lleve el color de los ojos o la forma de mi cara entonces quiero creer que en todos nosotros hay soluciones hay fuerza para enfrentarnos hasta las cosas más innombrables al perpetuar la violencia hace que que parezca imposible encontrar una salida pero que si la hay la tiene que haber este trabajo de la memoria este trabajo de reconstrucción de la verdad también ayuda a que hay una respuesta más colectiva y a que haya también una respuesta de alguien externo en este caso la comisión que puede validar socialmente un sufrimiento que muchas veces la gente ha llevado en su corazón y este proceso es también una manera de cómo abrir un marco social de reconocimiento para una historia que tiene una causa social y política pero muchas veces frente a la cual no hay espacios sociales de reconstrucción porque hablar es peligroso porque nadie te va a entender porque para qué va a servir y creo que el trabajo que hemos tratado de hacer con la comisión con las víctimas en la mano de muchas de estas víctimas porque si esto no tiene sentido para ellas no sirve de nada son procesos que se pueden hacer desde fuera creo que eso ha contribuido a generar un marco de restablecimiento también de la confianza con las instituciones en este caso con la comisión de la verdad como un espacio de reconstrucción también de la ciudadanía ¿qué es lo que pasa? Gracias por ver el video.